y ya estamos de vuelta pero ahora con su amigo Freddy Avantes y su banda la única de mi tierra y nos vamos hasta Santiago de Estar, la cuna de los Jalipeos y así suenan los sonos de Oaxaca compadre, zapatellele macizo al sabor de mi tierra y no se raje mi gente, sigamos bailando este bonito mi son, al sabor de mi tierra ¡Orala! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!